Primero quiero decirles que va a ganar México, le vamos a ganar a Holanda, eso no tengo ninguna duda, les vamos a ganar, ya se fue Italia ayer, se fue Inglaterra, nadie pensaba, ganó Uruguay y Costa Rica, entonces no creo que no gane México, México le va a ganar a Holanda, primero. Segundo, pues vamos a estar muy pendientes, yo le he pedido a las autoridades que seamos tolerantes hasta donde se pueda para que el festejo también se hace en todas las ciudades del mundo cuando ganan nuestros equipos. Si ganamos por pasar al cuarto juego no me quiero imaginar el festejo que va a suceder en México si pasamos al quinto juego que espero que así sea y tenemos que ser muy conscientes de que es una efervescencia y tenemos que ser también conscientes de que si se nos excede un poquito alguno de los ciudadanos pues vamos a tener que actuar porque al final somos nosotros a los que nos toca regular. Este fin de semana pasado tuvimos un poquito más de 20 remisiones por diferentes temas en la parte de regular los festejos, no estamos en contra de que se festeje, no estamos en contra de que vayan a 20 de noviembre o de que vayan a la plaza o de que se expresen, nosotros estaremos muy pendientes pues para que primero prevenir que no vaya a ocurrir ningún accidente que eso sería lamentable, lo primero es que no nos vaya a pasar ningún accidente y segundo bueno pues revisar que no haya pues demasiados excesos tratando de ser tolerantes con la gente que va a festejar el que México le gane a Holanda el próximo domingo.